¡Vámonos a Zapampajá! Así que continúa la preocupación de los vecinos. Estamos nuevamente en el sector cervecería con nuestro compañero Víctor Hugo Rojas. A ver, hoy vamos a ver que la alcaldía tendría que pronunciarse con relación a lo que habría dicho también el alcalde y la sensación que tienen en el lugar los vecinos. Víctor Hugo. Precisamente, precisamente, Bania, los vecinos están esperando el pronunciamiento oficial por parte del alcalde, en realidad, Miriam. Lo que te decía, y lo importante también es que en la jornada ha caído lluvia en el sector, lo que alegra seguramente a muchos en este sitio está generando preocupación. Los vecinos nos están acompañando, han salido por acá, han hecho algunas puntualizaciones respecto al trabajo que está desarrollando la máquina. Ahí estamos viendo maquinaria que, según nos han señalado, estaría estabilizando el lugar. Sigo escuchándote, Víctor Hugo. Precisamente, precisamente, lo que decían era que producto de este movimiento de tierras y este movimiento de maquinaria se habrían generado nuevas grietas en algunos, en algunos domicilios. Eso, por lo menos, nos han dado cuenta los vecinos que viven por inmediaciones. La realidad es que, pues, este sector tiene cierto problema en la parte baja, pero no así en la parte alta. Por ello es que los vecinos quieren la aclaración, una clara delimitación también, y así poder tener la figura de tranquilidad. Porque imagínate vivir en este sector con este tipo de problemas, Miriam. Con el miedo, ¿no? Es cierto, con el temor de que pueda pasar a cualquier momento un deslizamiento. Lo que dijo el alcalde hace pocos días, yo creo que sí ha preocupado a muchos, porque ha hablado de que hace una determinada cantidad de meses, sí, el deslizamiento era de dos centímetros, y que en las últimas semanas aquello habría aumentado en torno al deslizamiento. Permíteme, Víctor Hugo, voy a volver contigo más adelante para que podamos seguir conversando, viendo, además, escuchando a los vecinos. Tenemos que volver rápidamente a Santa Cruz. El alcalde de la Ciudad de La Paz está con nosotros. Soy don Iván Arias, gracias por venir. Don Iván, usted ha hecho unas declaraciones hace, debe ser dos días, que evidentemente han llamado la atención y han preocupado a quienes viven. Y tenemos que preocuparnos. Dos sectores que quiero que me diga si concretamente son de Pampajás, o están fuera del límite de Pampajás. Primero quiero aclarar que estamos trabajando en esto ya dos años. Perfecto. Segundo, que en esto están involucrados los vecinos. O sea, todo este trabajo que hemos hecho, mover maquinaria, invertir 13 millones para labores de mitigación, es como, yo siempre pongo un ejemplo, es como si me dijeran, Dios, que nunca me pase, pero me dijeran, negro, tienes cáncer. Y entonces yo me quedé helado y el cáncer avanza. Permítame, quiero que usted escuche la preocupación que tienen los vecinos y continuamos sobre el tema. Se vive acá, al borde de... Pues con miedo, ¿qué más le puedo decir? Estamos con una preocupación tremenda. Lleve en la sede de gobierno y lo que para muchos puede significar una alegría por la falta de lluvias para otros sectores, como donde nos encontramos en el barrio Cervecería, significa riesgo, siendo que varias viviendas de este lugar han empezado a presentar algunas grietas. Están muy cerca de lo que ha sido el mega deslizamiento de la sede de gobierno. Y hoy vamos a conocer lo que en realidad les atemores. Para algunos se alegra que esté lloviendo porque hemos estado un tiempo de sequía. Ah, claro, claro. Pero para ustedes esto les preocupa. Nos preocupa, pues, nos preocupa harto. No sabemos dónde vamos a ir ni qué vamos a hacer. A mí se me viene a mi mente cuando hace 11 años atrás se deslizó todo esto. Sí, bueno, yo vivo ya más o menos 21 años en esta zona, en esta casa, ¿ya? Y ha habido ya no deslizamiento en este sector, eso hay que desmentir. Valle de las Juárez sí hubo deslizamiento, pero afecta a las cosas que están aquí enfrente, se ha engañado, en fin, la salud de la vida. ¿Cómo se vive por aquí? Bueno, estábamos bien, yo le digo, hasta que era empezado a remover todo esto. Supuestamente nos han ofrecido estabilidad y que todo eso lo iban a hacer. Muros de contención, incluso plantar árboles, porque esa era la idea, ¿no? Para que el suelo esté más firme, estabilizar, pero resulta que han sacado tanta tierra, tanta tierra, no sé de dónde, y entonces que eso ha provocado a que se empiece a, digamos, a debilitar y abrirse grietes en todo este lugar. Señor Alcaldi, a ver, sobre ese último punto... No, es que no, es que realmente... Hay ingenieros ahí que están haciendo estabilización de celos. Pero, por supuesto, ven, ¿sabe cuántas toneladas de tierra hemos sacado? 41 mil. ¿Para qué? Para evitar el peso. Porque si no movemos esa tierra, eso va... es como decir así... Entonces eso no está provocando el arrajado. No, no, esto es muy antiguo. La gente a veces habla por hablar y ahí están técnicos trabajando. Estamos, le digo, hace nueve meses con maquinaria, moviendo, haciendo banquinas. Pero, ¿cuál es el problema de la zona? Primero que esto no es una cosa nueva. La zona siempre ha estado en peligro. Es una zona inestable. Inestable, desde el año 30, 60, y luego ha ocurrido callapa, y luego ha ocurrido varias deslizamientos. Valle de las Flores, sí. En Valle de las Flores, todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el año pasado ya tuvimos una alerta. Se está moviendo. ¿Cómo? Entonces, dos centímetros. Entonces, declaramos zona de emergencia. Alerta naranja. El año pasado ya. Alerta naranja. Vamos a... Hemos desplazado equipos. Hemos puesto... Hemos hablado con los vecinos, señores de este pelín. ¿Por qué hemos hecho ahora el anuncio y hoy día he dado la conferencia? Porque ya no son dos centímetros. Es 18. En los últimos dos meses ya 18 centímetros. Sí, 18. Entonces, esto es un movimiento activo. Este es un movimiento. Ahora bien, quiero aclarar también. Algunos medios han puesto en zozobra a Pampajasi. Por favor, si me pudieran... Miren, eso que se ha pasado... ¿Dónde es esto? Esto es en la zona de... Porque son grietas enormes. Miren, miren cómo se abren. Hemos hecho estas banquinas. Eso no se hace de la noche a la mañana. Esto es en cervecería. Esto es en zona cervecería y todo. Se ha hecho todo eso precisamente para evitar la presión hacia abajo y que nos jale todo. Esto es un trabajo que venimos haciendo. Pero quisiera que me muestre el mapa. El mapa de las zonas afectadas. Aprovecharemos en la televisión. El mapa, por favor. Ahí está. Aquí está. Y me permite parar. Por favor, adelante. Para que todos vean, por favor. Por favor. Este es el mapa de monitoreo. Hemos monitoreado 60 hectáreas. Bien. Permítame, por favor. Todo este sector se ha monitoreado. Así, gran. Pero luego hemos ido ya reduciendo y el área donde el deslizamiento está activo es toda esta zona. Le voy a poner... Usted se para acá y aquí está el río Cachajahuira y aquí está el río Irpavi. Si se cae, esto se va a caer hacia acá. ¿Ya? El deslizamiento va a ocurrir hacia acá. Va a ir a la ciudad del Niño. Va a ir al río Cachajahuira, hacia la ciudad del Niño y al río Irpavi. Permítame, entonces, el metropolitano estaría en mayor riesgo. Vamos a ver. Bueno, hemos hablado de ocho barrios. Antena Entel. Sí, una parte. No todo el barrio Antena Entel. ¿Ya? ¿Listo? Urbanización cervecería. Fíjese, le afecta de un 3%. Le afecta, pero es un 3%. ¿Ya? Porque está mucho más... Son los que están al borde prácticamente. Todos los que están al borde. Entonces, pero allá no hay. No hemos visto todavía. Luego, Zahid Cruz Pata. Zahid Cruz Pata, solamente esta parte. Luego, aquí usted tiene otro valle. Valle de las Flores, ve amor de Dios. Casi todo valle de las Flores. Es donde hubo ya el mega de... Ya hubo más... Y está lleno de casas otras. Exactamente. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Y luego, aquí tenemos Santa Rosa de Callapa. Donde también ha sido afectado por el deslizamiento. Ha sido afectada, pero esta vez no le está llegando más que una parte. Y aquí tenemos Ciudad de Liga. Entonces, ¿dónde son las zonas más afectadas? Valle Metropolitano y Valle de las Flores, ve amor de Dios. Aquí, don Aymano. Acá hemos estado trabajando con ellos. Estamos ya canalizando el río Cachaguañajira. Estamos canalizándolo. Estamos trabajando en los ríos Quisguara 1, Quisguara 2. Se ha hecho banquina. Se ha sacado esto que hubiese de acá. Se ha sacado. Porque esta tierra presiona. Si no bajamos, es peor. Acelera el proceso. Vamos a tener que sacar 41 mil toneladas. ¿Qué hemos hecho en estas zonas? Hemos conformado comités con los vecinos. Quiero agradecer a los vecinos de estas zonas. Que en vez de preocuparse, se han ocupado. Participan en las zonas fines de semana. En feriados. Quiero agradecer. Tenemos un relacionamiento de cuántas personas de tercera edad tenemos. De cuántos niños. De cuántas personas de discapacidad. Cuántas personas. Tenemos también hasta de las mascotas. O sea, en toda esta zona hay 8 mil 500 personas. Personas. Perfecto. Ahora, no quiere decir que las 8 mil hay que... Aquí hay que estamos identificando realmente por cada vaso cuántas personas son. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Quedarse ahí. Ayudarnos a trabajar en las labores de prevención. Ya. Primero, por ejemplo, en caso de que, para que no ocurra, que ya dejen de construir. Primer detalle. Pero qué difícil, por Dios. Sí, señor. Si estamos viendo casas en lugares donde ha habido el mega deslizamiento. Aquí van y piden permiso a Palca. Y Palca les da. Cuando ocurre un desastre, Palca por lo menos da un alfiler. No da. Pero no, la gente se... Dice que son casas con papeles, con todo. Pero de Palca. Entonces, vendedores inescrupulosos, que son los que más protestan. ¿Por qué antes aquí un lote a usted le vendían, por decirle, en 10 mil dólares? Ahora que hemos dicho que está en emergencia, ha bajado a mil dólares. Es más, nadie quiere comprar. Son los primeros en protestar. Porque ellos se enriquecen con loteamientos vendiendo en zonas que no es de nuestro gobierno, sino de hace años declaradas zonas ilegales. Pero siguen vendiendo, siguen estafando. Esto del loteamiento... Primero, no construir. Segundo, cuidar, cuidar. Y por eso aquí también ya hemos... No construir, ya no se puede construir más. Por favor. Pero con lo que está, ¿todavía se puede salvar? Sí, a eso vamos. Todas las labores. Segundo, hemos hablado con EPSAS. EPSAS está reparando cañerías aquí porque también hay filtración. Claro. Hemos hablado para que se arreglen también los temas de filtración de alcantarra. Hemos hablado con Entel para verlos. Hemos hablado de La Paz porque aquí hay muchos... Imagínense un desastre. ¿Qué hacemos? El cortocircuito puede... De La Paz está moviendo postes. Está cambiando postes. Es decir, es un trabajo que se viene... ¿Hay instalación de gas domiciliario? Hay instalación de gas domiciliario. Hemos hablado con yacimientos también. Entonces, hemos hablado con bomberos. Es decir, aquí es una acción de... ¿Qué es lo... ¿Por qué hemos lanzado la alarma? Cuando se movía dos sentidos ya nos hemos preocupado. ¡Uy, Dios mío! Pero dieciocho ya es demasiado. Hemos montado... Ahora ya son dieciocho. ¡Uy, uy, uy, uy! Señores vecinos, por favor, pongámonos, no nos preocupemos simplemente si no nos ocupemos. Y quiero agradecer. Por eso los vecinos hoy día que han estado en la conferencia de pranza han dicho gracias por todos los trabajos que estamos haciendo. Y tenemos que seguir haciendo. Trece millones no es suficiente. Está en el Consejo Municipal un crédito que queremos sacar. Tenemos que aquí invertir por lo menos treinta y cinco millones. Y quiero decir también, de parte del Gobierno Municipal, hay un que quiero presentar, si me permite, el comandante en jefe. Porque en estas situaciones... Es el secretario encargado de riesgos. ¿Cómo está? En estas situaciones el alcalde queda delegado. Perfecto. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Él es el comandante de toda la operación. Lo más importante es que ya conocemos la magnitud, conocemos el alcance y estamos trabajando en medidas estructurales y no estructurales. Por supuesto que el movimiento de tierras, recuperar el Quisguaras, el embovedado del Cachañahuera, nos corresponde como Gobierno Municipal. Claro. Ah, perdón. Pero necesitamos, fundamentalmente, seguir trabajando con la sociedad. Disculpe, si no canalizamos el río Cachañahuera, ¿qué pasaría? Ocurriría algo similar a lo que ocurrió en Callapa. En Callapa. No, ya tenemos casi 30% de ejecución. Perfecto. Son 4 millones en el río Cachañahuera. Suponemos que en unos 3 meses va a estar terminado. Aquí vamos a realizar un movimiento, retirar cerca de 30 mil metros cúbicos. Lo que están haciendo ahora que pusiste en cervecería. Ojo. Perfecto. El Quisguaras está haciendo el mantenimiento y hasta noviembre ingresamos con un sistema de pilotaje. Para terminar, la pregunta de rigor y dígame claramente, ¿la gente de Valle Metropolitano se tiene que ir de sus casas o puede quedarse? Lo primero que tenemos que asegurar es que no podemos perder ninguna vida. El objetivo nuestro es salvar la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Dígales claramente, por favor. Lo que tienen que hacer, tienen que participar de las reuniones, tienen que conformar con nosotros comités barriales, tienen que aprender a detectar las señales que pueden dar una alerta de que el deslizamiento que actualmente es activo y que está presente no está incorporando. Perfecto. Tienen que conocer las rutas de escape, tienen que saber cuáles son los sitios seguros, tienen que tener la disponibilidad en caso de que se necesite evacuar oportunamente. Perfecto. Pero eso se hace con tiempo y con preparación. Estamos en una fase de preparación y estamos convencidos que trabajando con medios de comunicación y con ellos lo vamos a conseguir. Gracias, secretario. Para despedirlo, señor alcalde, gracias también. Nos están llamando desde Villa Armonía, nos están mandando información, se está loteando como si fuera pan caliente. Le pido, por favor, han quitado estos recleros de áreas municipales y aquí nos preocupa muchísimo. Muchas gracias. Villa Armonía, sí, gracias. Gracias por hablar de este tema.